Autoridades del Sistema Penitenciario Estatal de la Cárcel Distrital de Jerez informaron del suicidio del interno José Guadalupe Macías Ramírez, de 38 años de edad. Afirmaron que el cuerpo del reo fue localizado colgado de la litera de su celda, por lo cual utilizó lo que al parecer es el cordón de su pantalonera. Se tuvo conocimiento del hecho luego de que los custodios realizaron el pase de lista, por lo que al no contestar lo buscaron en su celda, donde fue localizado el cuerpo sin vida. Las autoridades carcelarias dieron aviso a la Secretaría de Seguridad Pública y solicitaron apoyo de los servicios policiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Macías Ramírez era un interno procesado por los delitos de violación equiparada y violación agravada. Al lugar, arribó al agente del Ministerio Público en compañía de los peritos a efecto de hacer el levantamiento del cuerpo e iniciar investigaciones correspondientes. Con información de Olaf Santana, México Explorer.